Vos sos mi razón para vivir El motivo de mi respirar La droga que cura si estoy mal Esa enfermedad, la de querer Vos sos el porqué de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esa bronca Que solo se siente al perder Eso es quererte, una locura Cosas de un tonto que hoy te ofrece ternura Eso es quererte, no es aventura Quiero que sepas Te amé como a ninguna De que te ríes amigo, ponte en mi lugar Si estando con mi mujer en mi mente ya está De que te ríes amigo, crees que a mí me gusta Agachar la cabeza cuando ella la insulta De que te ríes, no ves que no la puedo dejar Si no la tengo parece que todo está mal De que te ríes, no ves que puse en juego mi hogar Y aposté hasta el orgullo y no voy a ganar ¿Por qué no? Porque en vez de reír, me ayudas a olvidarla Me ayudas a pensar Si perdí hasta la calma ¿Por qué no en vez de reír te poneste a mi lado? Si con mi amante perdí y ahora estoy acabado ¿Por qué no en vez de reír me ayudas a olvidarla? Me ayudas a pensar si perdí hasta la calma ¿Por qué no en vez de reír te poneste a mi lado? Si con mi amante perdí y ahora estoy acabado ¡Suscríbete al canal!